Desde el centro de mi ser, en nombre de la sagrada presencia yo soy, decreto con fuerza e intención pura, a partir de este punto del espacio y el tiempo, observo todos los átomos del universo creados y sostenidos por todos los seres despiertos, en perfecta armonía y resonancia suprema. Toda mi realidad manifiesta se presenta sostenida por medio de su energía luminosa y llena de vida. Todos los universos vibran en resonancia con el amor infinito. Yo soy la fuente divina conectada a toda manifestación del espacio-tiempo. Yo soy la luz clara perfecta y radiante de la mente despierta. En este instante perfecto invoco a todos los seres de luz, a los protectores y sostenedores del Dharma, para que permanezcan conmigo por la eternidad misma, hasta más allá del fin del ciclo de reencarnaciones de la rueda del Samsara. Decreto que a partir de este instante todos mis errores del pasado quedan abolidos por la fuerza suprema de la luz pura e inmaculada de la bondad. Que todos mis procesos kármicos se terminan por completo y me entrego en cuerpo y alma al servicio del amor universal. Que todas mis acciones provengan de la intención pura, de la dicha suprema, para que de esta forma quede manifestado que me convierto en un agente de transformación que impulsa con más fuerza la rueda de la liberación del Dharma. En resonancia con la verdad, todo mi cuerpo es transformado en instrumento de la luz. Todas mis palabras, todos mis actos, todas mis acciones nacen a partir de este momento en unión perfecta con todos los seres despiertos. Yo soy la primera causa, yo soy el amor infinito manifestado en el cosmos. Toda la riqueza, toda la prosperidad del universo se activa en todo mi ser y en beneficio de todos los seres sintientes. Y que este supremo decreto quede para siempre manifestado en mi realidad, permitiendo que nunca me aparte de los senderos luminosos y de los milagros supremos en cualquier punto de todos los espacios y todos los tiempos del multiverso. Así ha sido, que así sea, y así está, así está, está hecho, está hecho, está hecho. Desde el centro de mi ser, en nombre de la sagrada presencia yo soy, decreto con fuerza e intención pura. A partir de este punto del espacio y el tiempo, observo todos los átomos del universo creados y sostenidos por todos los seres despiertos. En perfecta armonía y resonancia suprema, toda mi realidad manifiesta se presenta sostenida por medio de su energía luminosa y llena de vida. Todos los universos vibran en resonancia con el amor infinito. Yo soy la fuente divina conectada a toda manifestación del espacio-tiempo. Yo soy la luz clara perfecta y radiante de la mente despierta. En este instante perfecto, invoco a todos los seres de luz, a los protectores y sostenedores del Dharma, para que permanezcan conmigo por la eternidad misma, hasta más allá del fin del ciclo de reencarnaciones de la rueda del Samsara. Decreto que a partir de este instante, todos mis errores del pasado, quedan abolidos por la fuerza suprema de la luz pura e inmaculada de la bondad. Que todos mis procesos kármicos se terminan por completo y me entrego en cuerpo y alma al servicio del amor universal. Que todas mis acciones provengan de la intención pura, de la dicha suprema, para que de esta forma quede manifestado que me convierto en un agente de transformación, que impulsa con más fuerza, la rueda de la liberación del Dharma. En resonancia con la verdad, todo mi cuerpo es transformado en instrumento de la luz. Todas mis palabras, todos mis actos, todas mis acciones nacen a partir de este momento, en unión perfecta con todos los seres despiertos. Yo soy la primera causa, yo soy el amor infinito manifestado en el cosmos. Toda la riqueza, toda la prosperidad del universo se activa en todo mi ser y en beneficio de todos los seres sintientes. Y que este supremo decreto quede para siempre manifestado en mi realidad, permitiendo que nunca me aparte de los senderos luminosos y de los milagros supremos en cualquier punto, de todos los espacios y todos los tiempos del multiverso. Así ha sido, que así sea, y así está. Así está. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Desde el centro de mi ser, en nombre de la sagrada presencia yo soy, decreto con fuerza e intención pura. A partir de este punto del espacio y el tiempo, observo todos los átomos del universo creados y sostenidos, por todos los seres despiertos, en perfecta armonía y resonancia suprema. Toda mi realidad manifiesta se presenta sostenida por medio de su energía luminosa y llena de vida. Todos los universos vibran en resonancia con el amor infinito. Yo soy la fuente divina conectada a toda manifestación del espacio-tiempo. Yo soy la luz clara perfecta y radiante de la mente despierta. En este instante perfecto, invoco a todos los seres de luz, a los protectores y sostenedores del Dharma, para que permanezcan conmigo por la eternidad misma, hasta más allá del fin del ciclo de reencarnaciones de la rueda del Samsara. Decreto que a partir de este instante, todos mis errores del pasado, quedan abolidos por la fuerza suprema de la luz pura e inmaculada de la bondad. Que todos mis procesos kármicos, se terminan por completo, y me entrego en cuerpo y alma al servicio del amor universal. Que todas mis acciones provengan de la intención pura, de la dicha suprema, para que de esta forma quede manifestado, que me convierto en un agente de transformación, que impulsa con más fuerza la rueda de la liberación del Dharma. En resonancia con la verdad, todo mi cuerpo es transformado en instrumento de la luz. Todas mis palabras, todos mis actos, todas mis acciones, nacen a partir de este momento, en unión perfecta con todos los seres despiertos. Yo soy la primera causa, yo soy el amor infinito manifestado en el cosmos. Toda la riqueza, toda la prosperidad del universo se activa en todo mi ser, y en beneficio de todos los seres sintientes. Y que este supremo decreto quede para siempre manifestado en mi realidad, permitiendo que nunca me aparte de los senderos luminosos, y de los milagros supremos en cualquier punto, de todos los espacios y todos los tiempos del multiverso. Así ha sido, que así sea, y así está. Así está. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho.